Les cuento que es la primera vez que pincho en ruta Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy estoy viajando con mi Buggy 300 DS a la ciudad de Pinamá Les voy a mostrar la autonomía exacta que me dio la moto en ruta Les voy a mostrar cuáles son las herramientas que me llevo en cada viaje y como condimento especial a la vuelta pincho la rueda delantera en la ruta 2 así que quédense ahí porque se viene un video con mucha acción Bueno, estoy a 30 kilómetros de Pinamar, paré a cargar combustible y les voy a dejar este dato que es súper importante Si vemos el medidor de combustible tiene 4 rayitas más la reserva se me prendió cuando hice exactamente 300 kilómetros se me prendió la última rayita y me quedó más la reserva 300 kilómetros recorridos después de 40 kilómetros más se me apagó la última rayita y me prendió la reserva y desde que me encendió la reserva hasta la estación de servicio hice 25 kilómetros no quise estirarlo más, tengo una estación de servicio acá un poquito más adelante pero no quise andar tan finito y no quería andar caminando obviamente, pero bueno, es lo que más o menos le había calculado que en el video anterior se los dije 350 kilómetros de autonomía más reserva lo recomendable es cuando ya hayan recorrido 300 kilómetros que le queda la última rayita ahí recargar para no andar tan finito no hay necesidad yo más que nada quería hacer esta prueba así que bueno, sigo viajes para Pinamar y ya instalado en el Monster SX Jump Series comienzan los movimientos del fin de semana la pista fue diseñada por Lucas de la Fuente y vamos a tener los mejores pilotos de nuestro país y de Latinoamérica y desde el camión de Scania, sala de prensa del Supercross voy a aprovechar para mostrarles las herramientas que tengo o el kit mejor dicho que tengo preparado para cada vez que salgo con la moto esto es muy importante y también está bueno tener las herramientas necesarias ni de más ni de menos bueno, me alejé un poquito por el ruido así tenemos buen audio y bueno, principalmente este organizador es muy barato se consigue por Mercado Libre lo buscás como organizador enrollable para herramientas vale algo de 500 o 600 pesos y está bueno porque está todo acá y de esta manera ocupa poco lugar no se desparraman las herramientas y bueno, se despliega como verán es bastante espacioso para un montón de guardar un montón de cosas y bueno, lo principal es conocer la moto saber qué herramientas son las que necesito bueno, en mi caso tengo llaves fijas de 8 llaves fijas de 10 12 una francesita que esta es por ahí universal no es la más cómoda para sacar tuercas por una cuestión de lugar ocupa más lugar y por ahí hay tuercas que no podemos sacar pero bueno, está buena es necesario después tengo esta que trabaja con presión también se agranda según la medida gira y agranda y cuando hace fuerza se traba muy útil acá tengo también otras dos que se adaptan a cualquier tuerca tengo para desarmar la goma las llaves que van para sacar el eje de la rueda que eso es importante por si bueno, pinchamos y necesitamos sacar la rueda por algo después tengo un kitcito acá con todas las llaves Allen de un montón de medidas tengo una soga por si necesitamos remolcar a alguien o que nos remolquen es una linguita y acá que dice toolkit en realidad lo que tengo acá son varias tuercas varios tornillos precintos un poquito de alambre eso también nunca está de más con el tema de las ruedas tengo acá un inflador que es el que uso con la bici es el mismo de MTB no llevo compresor porque ocupa lugar tenemos que tener el conexionado bueno, USB o el toma 12 volt para cargar y bueno, esto me parece más simple sumado a un slime para después de la pinchadura que es el moco ese verde tan conocido que bueno en el caso que pinchemos le pongo el slime le doy un poco de aire con esto y ya el agujero que va a tener la rueda se va a tapar y nos va a dar la posibilidad de llegar a una gomería con esto no voy a lograr la presión los 32, 34, 36 que lleva el neumático porque es un inflador chico pero por lo menos le puedo dar un poco de aire con ese aire la rueda gira se tapa el agujero y puedo llegar hasta una estación de servicio o hacer algunos kilómetros y por supuesto si creen que es necesario agregar algo más dejen el detalle en los comentarios que la idea es juntar experiencias bueno amigos y dentro de los accesorios de los motoviajeros si hay algo que nunca puede faltar es esa hamaca paraguaya es muy útil es re chiquita no ocupa lugar y si estás cansado si estás ruteando y estás cansado y querés parar en cualquier lugarcito parás latás no necesitas colchón inflable no necesitas nada tiene mosquitero así que es súper útil se guarda en un bolsito que ya está amarrado esto es todo mirá ahí va la hamaca paraguaya viene con las hoguitas viene con los mosquetones un espectáculo no necesitas no necesitas no necesitas Gracias por ver el video ¡Vamos Pinamar! ¡Eso! Casi me caigo ahí doblando Venía cubierta arenosa, mojada, salí al seco, doble como si tuviera todo seco Y bueno, el instinto de tirar el pie para sostener la moto, porque la moto tendió a patinar Entonces puse el pie, importantísimo, tengo la bota, la bota te protege el tobillo en estos casos Si vos por ahí te vas a caer el instinto es, dale un toquecito con el pie para no caerte Pero si hubiese estado en zapatillas, si hubiese estado en ojotas, les aseguro que mínimo es esa... Perdón la palabra, pero esa boludez te termina mínimo con un esguince de tobillo si no tenés el calzado correcto Bueno amigos, ruteando, algún día me tenía que tocar y acabo de pinchar la rueda delantera Estoy en plena ruta 2, estoy acá a unos 10 kilómetros de la Shell que está llegando a Chascomús Creo que ahí hay una gomería Tengo el slime, tengo el inflador, podría ponérselo, inflar y seguir a destino o ir a la estación de servicio Digo a la gomería Pero me voy a tirar el lance porque no es tanto Voy a pegar la vuelta, me voy a ir así desinflado hasta la gomería Y bueno, de última, si veo que se complica, uso el slime y inflo la goma Así que bueno, vamos Y sobre el cierre del video, quiero dejarles un mensaje muy claro No importa el tiempo que estemos viajando, puede ser un día, una semana, un mes Los imprevistos pueden llegar a suceder Y lo que tenemos que tener es la mente clara y estar bien predispuesto para resolverlo Nos vamos a un viaje, pinchamos una rueda, se resuelve Hay que estar preparado por supuesto para prevenir Pero sobre todas las cosas están bien enfocado y mentalizado a resolver estos problemas Les mando un gran abrazo y buenas rutas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!